Es invierno 2020 Nunca esperé ver esto Diminuto y escondido Invisible y muy maligno Te destruye y te acaba Muy certero su perjuicio No respeta de fronteras Y no sabe de estaciones Es verano 2020 Aquí sigo en la espera Que se vaya esta pandemia Mi familia si lo espera Tras tormenta viene calma Tras invierno hay primavera Si al fin del túnel luz espera La palma inclina pero endereza Y con sangre de guerrero Y mansedumbre de longevo Esta bestia venceremos Y erguidos Resurgiremos Como oso en invierno Como oso en invierno La familia protegemos Ya verás que en poco tiempo Erguidos Resurgiremos Con pinceladas Con pinceladas de colores Adorno este Este oscuro invierno, ya verás que en poco tiempo, erguidos, resurgiremos. Gracias por ver el video.